Música Buenas tardes compas, soy el arquitecto Cristian Vázquez, somos Bado Arquitectura y Diseño Nos encontramos nuevamente en nuestro proyecto de la Casa Palmas 1 El día de mañana se va a realizar el colado, ya se puede observar por ahí la colocación de la cimbra Vamos a revisar el sistema que estamos proponiendo aquí en este proyecto Es una losa aligerada de casetón combinada con una losa maciza de 10 centímetros de espesor Vamos a ver cuál es la diferencia, vamos a ver cómo se arman, vamos a ver la colocación de los casetones Vamos a ver cómo se hace esta diferencia o esta separación entre una losa normal de 10 centímetros de espesor de concreto Y una losa aligerada de casetón Acompáñanos, vamos a realizar esta supervisión Bien compas, estamos trabajando a marchas forzadas Este espacio, este muro que se ve aquí es de la Casa Palmas 2 El único espacio que tenemos para acceder a la construcción o a la obra de la Casa Palmas 1 Es este pequeño recoveco que tuvimos que ajustarnos a la hora de realizar el diseño Giramos Este es el acceso un poco sombrío Recuerden que estamos trabajando con las luces y las sombras dentro del proyecto Este espacio va a ser una pequeña ventana debajo del descanso de las escaleras Porque abajo tenemos el baño completo Accedemos Tenemos lista ya toda la simbra en el video anterior Explicamos toda esta colocación de esta simbra Este sistema que el maestro utiliza, el maestro encargado Pues no tiene largueros Tiene madrinas nada más Únicamente se utilizaron las piezas de madrinas No tiene largueros que soportan las madrinas Las madrinas son las piezas de polín Que tienen contacto con la tabla que soporta el concreto Sin embargo pues es un sistema también bastante eficaz y útil Toda esta losa se va a ver completita No vamos a tener ni un chipote de alguna trabe que atraviese para cargar el elemento Es por eso que estamos utilizando el sistema aligerado de casetón No con el objetivo de aligerar el peso Sino con el objetivo de proporcionar mayor confort dentro de los espacios El casetón de poliestireno tiende a absorber el calor Y por consiguiente pues baja la temperatura dentro de los espacios Es lo que hicimos en la casa palmas 2 En la recámara igual Vamos a tener una losa de casetón para que en la noche Como tenemos el asoleamiento Así como viene mi mano de este lado Nos pega todo el sol prácticamente en la recámara Entonces la única manera de que en la noche El confort térmico sea más adecuado Pues es colocar esta losa de casetón para bajar la temperatura Bien, en esta parte del pasillo de acceso estamos manejando una losa normal Una losa de concreto de 10 centímetros de espesor Aquí tenemos un vestidor Igual también vamos a manejar una losa de 10 centímetros maciza de concreto Observen, este es un pequeño patio que manejamos Dentro de este proyecto para iluminar lo que es la recámara Tenemos colindancias en dos de nuestras fachadas Es la parte de allá y la parte de acá junto a la casa palmas 2 Este ventanal se dejó también para iluminar lo que es el espacio de sala Que vamos a tener aquí Comedor, la luz va a entrar así por aquella parte donde tenemos el cubo de las escaleras La parte también de la pequeña cocina Es una pequeña cocina, observen La dimensión, la barra de preparado Aquí la barra para desayunar También aquí como no se necesitaba bastante control térmico Pues bueno lo que hicimos fue aquí Realizar esta losa de concreto maciza Se observa aquí Como sube este nivel de simbra Subimos los 25 centímetros del casetón Y arriba va a llevar la losa de concreto Observen aquí se realizó este detalle del brinco de la losa también De la simbra más bien Que al último pues se va a reflejar en la losa Aquí es un pequeño espacio de lavado Una pequeña alacena Una ventana de iluminación Atrás tenemos un arroyo que únicamente se llena en tiempo de lluvia Entonces nos dio oportunidad de iluminar un poco de este lado Es lo que aprovechamos a la hora de realizar el proyecto Vamos a subir Ya les comenté A la hora de colocar la simbra hay que separar los polines a cada 80 centímetros Para abarcar los 2.50 metros que mide cada pieza de polines Estas piezas cuando no están colocadas se llaman polines Ya colocadas adquieren otro nombre Pies derechos Madrinas Si tuviera en el otro sentido los polines se llamaran largueros Entonces adquieren diferente nombre Aquí tenemos el espacio del baño Todo bien distribuidito aquí La regadera Este es el espacio que les decía Va a tener una pequeña ventanita Abajo del descanso de las escaleras Para iluminar y ventilar Este espacio debajo de la rampa de la escalera Lo vamos a utilizar para espacio de guardar Excelente Coméntanos que tal te parece este proyecto Estamos compartiendo por ahí estos videos constructivos Sube, descansa y vuelve a subir Perfecto Estamos trabajando marchas forzadas compas Por ahí Nos hizo falta 3 piezas de casetón Vamos a ir a traerlos hasta Metepec Nos queda hora y media de camino Vamos a subir Bien ya estamos aquí en la parte superior compas Como les comentábamos pues Este sistema combinado Aquí se puede observar el doble tendido ya de la loza normal De 10 centímetros de espesor De este lado se puede observar la loza aligerada de casetón Observen A petición de nuestro cliente decidimos reforzar con más varilla Encima de lo que es el casetón Sin embargo con el refuerzo de malla electrosoldada Con eso basta Observen Se le colocó este emparrillado de varilla A cada 30 centímetros Está bien De todos modos Sirve como refuerzo Pues para sujetar más bien los casetones Y que quede más fija la malla electrosoldada Por ahí nos salió un poco mal el cálculo Nos faltaron dos piezas Mandamos traer cuatro por cualquier detalle Que tuviéramos Grabamos por ahí en el video anterior Las nervaduras Son estas pequeñas traves que van en este sentido Y en el otro Si Está reforzadísima esta obra Tiene las nervaduras Tiene la varilla encima de las nervaduras Aparte tenemos el sistema combinado de De losa normal de 10 centímetros de espesor En esta parte también Esta es la parte del vestidor en la parte baja Aquí en esta parte vamos a tener un baño Este es un baño Tenemos la tubería donde bajan las aguas negras Aquí vamos a tener que colocar unas barbas Para después colocar el desarrollo de la escalera Todo está pues ya bastante avanzado compas Ya nada más El día de mañana pues vamos a colar Observen Aquí en los detalles de las luminarias Lo que se hace pues es Hacer el agujero sobre el casetón Colocarle un spot Un bote integral más bien para el spot de la luminaria Las mangueras pues se van cruzando Ya sea por la nervadura O por la parte de lo que es el casetón No pasa nada Aquí tenemos otro bote integral Ya al último esto se rellena Y pues el mismo concreto abraza el bote Para colocar la luminaria Todos los ductos de la instalación Los traemos hasta hasta donde se requiera las cajas Aquí la caja cae dentro de lo que lo que es una nervadura En esta parte tenemos lo que es la losa normal Opina qué tal qué tal te parece esta obra Habías visto alguna vez esta losa combinada Bueno cómo le hacemos pues es sencillo Se hace el tendido de la varilla Se hacen los dobleces a la hora de los cortes Y el habilitado del acero Ya colocado pues con la grifa se le hace el gancho Para sujetar lo que es la varilla De la trave de cerramiento o de carga Observen Las traves de carga o de cerramiento Siempre se cuelan y se le dejan unos cuantos centímetros descubiertos Para de ahí anclar la varilla Como se puede ver aquí en este caso Ya posteriormente se le hace el doblez con la grifa Para que quede el gancho bien habilitado Falta ahí también habilitar los ganchos Este sistema pues sigue el sistema tradicional que realizamos Un primer tendido a cada 40 centímetros en la parte baja Y se puede ver en esta parte Y encima otro tendido a cada 40 centímetros Entonces esto nos asegura que tenga un primer tendido Otro segundo tendido Aquí no vamos a llevar el sistema de bayoneteo Ni de la realización de las canastas Puesto que tenemos un espacio muy corto Son prácticamente 2.20 metros Y pues por el espacio que nos arroja El ancho de los espacios En este caso aquí abajo El bañito, el desarrollo de la escalera, la rampa Estas barbas que le estamos dejando aquí Para que salgan de la loza Pues no es otra cosa que el segundo tiro de la loza De la escalera De aquí vamos a anclar la escalera al descanso Y posteriormente aquí abajo Vamos a hacer el primer tiro de la escalera Aquí todavía falta Le vamos a comentar al maestro Que le deje otras barbas Porque de aquí pues vamos a anclar El otro tiro de la escalera Aquí va a subir, va a llegar Y vamos a subir al otro nivel Para la utilización de la terraza Perfecto ¿Cómo se hace esta loza Nervada o aligerada de casetón? Pues bueno, también es sencillo Se realiza el tiro de las varillas En este caso son cuatro varillas A petición de nuestro cliente fueron Pequeñas travesitas de 10 centímetros Aquí se alcanza a ver Van a ser de 10 centímetros Eran nervaduras de únicamente dos varillas Y un gancho de alambrón Sin embargo A nuestro cliente le sobraba material Y pues decidió reforzar más aún Estas nervaduras Y van a quedar de 10 centímetros Por 25 Que es lo que da el casetón Que es lo que se hace para colocarlas Se tiran las cuatro varillas Previo a eso Pues se le van Insertando los estribos Posteriormente se amarra Como si fuera una trabe Previo a esto obviamente Por ahí ya les dejamos el video De la simbra La colocación de simbra La colocación de esta malla Que ya comentamos Es una malla Para De gallinero Para pollos La sustituimos por la malla Plafonera Porque está más barata Entonces Se tienden Se insertan los estribos Se amarran Posteriormente se realiza El amarre del gancho Junto con la trabe De cerramiento O de carga Y esto nos asegura Que pues bueno La carga va a recorrer Va a caer sobre la trabe Y de ahí Se distribuye A la A la Columna de carga En este caso Allá Allá Y Posteriormente Se van insertando En los espacios Estos espacios Que quedan libres Se van insertando Cada uno De los De los casetones En los espacios Que Que están libres Ya Insertos Los Los casetones Se coloca Encima La malla Electrosoldada Y posterior A la malla Electrosoldada Pues ya Se Pues bueno Como se elabora Este sistema Es sencillo Primero Primero Se habilita El acero Como lo estamos Viendo En esta parte De Donde estamos Viendo El emparrillado Este emparrillado Pues es para La loza normal Como lo podemos Ver terminado Ya aquí Aquí todavía Falta el tendido De De las cajas Para las luminarias Observen Se habilita El acero En la parte baja Se sube Ya Con su doblez Para los ganchos Para la sujeción Sobre las trabes De carga Es lo mismo Por ejemplo Aquí se puede ver Esta nervadura Son de 10 centímetros En este caso Pues se suben Las cuatro varillas Como lo comentamos Las cuatro varillas De tres octavos Se insertan Los estribos Se le da La medida En este caso A cada 20 centímetros 22 Por ahí Así más o menos La dejamos No necesita Bastante refuerzo Posteriormente Se van sujetando Los estribos Se sujetan Se tienden En el otro sentido Igual Las varillas Para cada nervadura Se insertan Los estribos Se van amarrando Previo a esto En el habilitado Ya se le Se le realizó El doblez Para el gancho Se amarran Sobre las varillas Descubiertas De la trave de carga Y pues bueno Eso nos garantiza Que las cargas Que recaen Sobre la nervadura Caen sobre la trave De carga Y de la trave De carga Pues ya se distribuye Hacia el castillo O columna de carga Que pues bueno Tiende a bajar La carga Hacia el suelo Posteriormente De haber ya realizado Todo este esquema De nervaduras En el sentido Vertical Y en el sentido Horizontal Se inserta Cada uno De los De los Casetones Observen Aquí restaban Pequeños espacios Entonces Se cortan A la medida Se inserta En el espacio Se corta A la medida Que se debe Se sujeta Y pues ya se Posteriormente Se cuela Todo este colado Se va a realizar De una sola pieza Se va a realizar El tendido Aquí de 10 centímetros Encima de la Del casetón 5 centímetros Pero bueno Posterior a la colocación Del De los Casetones Se tiende Ya la La malla Electrosoldada Encima De todas estas Nervaduras Del espacio Del casetón Se sujeta Igual con Con alambre En este caso La varilla Que tenemos encima No es necesario Sin embargo Pues consideramos Que también Le sirve De refuerzo Incluso observen Nos sirve Para sujetar La malla Electrosoldada Con alambre A la misma varilla Entonces está Bastante Bastante Reforzado Quedó bastante Bien Previo a esto A la colocación De la malla Se realiza Pues este Ranurado Sobre el Casetón Para la Para el cruce De De los ductos De la instalación Esta manguera Naranja Se llama Poliflex Es una manguera Flexible Que nos da La oportunidad De Obrar Y llegar Hasta donde Pues van a Estar Las cajas Quedó Bastante Bien Ya el día De mañana Pues vamos A realizar El colado El colado Va a ser Aquí en el sitio Es un colado Hecho En el lugar Con revolvedora Van a venir Los coladores Van a subir Con bote La mezcla Y pues a Basear Sobre toda La superficie Que se hace Posterior a Que ya tenemos Todo el armado Vamos a ir Por los Casetones Estas piezas Que nos faltan Y Y los vamos A colocar Después de eso Vamos a Colocar la Malla restante Posterior a eso Se realiza La colocación De este Perímetro Se llaman Fronteras O cachetes Estas tablas Que contienen El concreto Recuerden Como se va a colar De una sola pieza Pues bueno En este En este caso Aquí ya se coló La trabe De carga Se le dejan Estos centímetros Descubiertos Para Enganchar Las varillas Observen Todas estas Barbas Que se observan Todavía les van a hacer Su gancho Con la grifa Para sujetarlas De ahí De la trabe De carga En el caso De las nervaduras Pues observen Tenemos la trabe De carga Descubierta Tenemos la frontera O el cachete Que contiene El concreto Se va a colar Y pues bueno Ya Ya terminando El colado Va a quedar De una sola pieza Trabe de carga Nervadura Si Va a quedar Bastante bien Bastante bien Este Este detalle Coméntanos Si ya conocías Este Este sistema Combinado De De losa Estamos trabajando A marchas forzadas El día de mañana Se va a colar Perfecto Cinco centímetros Diez centímetros En la losa Maciza Es decir De la altura Del casetón Bajamos todavía Cinco centímetros Se están realizando Todos estos amarres Todas estas sujecciones De los De los elementos Coméntanos Coméntanos Que tal te parecen Estos videos Suscríbete Si no lo has hecho Observen A la hora De subir La varilla O Anclarla Sobre la trabe Pues ya trae Habilitado El doblez Ya nada más Se hace el gancho Ya nada más se hace el gancho Ya 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 trae su doblez Posteriormente se le realiza el gancho Previo a esto pues está la medida Ya Ya A la separación Que debe De ir La varilla Se está amarrando O sujetando ya De la De la trabe de carga Para garantizar Que pues bueno Las cargas vivas O muertas Que tenga esta losa Van a caer sobre la trabe Y se distribuyan Al Al suelo ¿Venga a ser kiri? Este punté destinado Porque ya Perfecto 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 El día de mañana Te invitamos al Al colado 3 de mayo Día de la cruz Te invitamos al colado No se trabaja Sin embargo Pues Por ahí A petición de nuestro cliente No tenía otro día Para Para estar O realizar estos trabajos Entonces vamos a trabajar Y vamos a festejar El día de 3 de mayo Que pues bueno También coincide Con el calendario En la celebración En la celebración Del día de los Salvañiles aquí en México Soy el arquitecto Cristian Vázquez Saludos